Esto es COMPARTGAME Música 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 ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Vídeo Música 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 Os traigo un tutorial Muy interesante Y es que madre mía que me traba la lengua madre mía Nada más empezar y empezamos fastidiándola El caso compars es que Como veis hoy os traigo un tutorial Bastante curioso y es como hacer Vallas eléctricas Bueno a ver, eléctricas vale entre comillas vale Vamos a aclarar las cosas Desde el principio que luego compars Vale, lo aclaramos desde el principio Entre comillas Bueno detrás de mi estáis viendo Dos diseños que he estado haciendo Vale Aquí tendríamos el que bueno pues como el que He hecho a la reintroducción básicamente Y luego aquí pues tenemos El otro vale Como veis pues los dos básicamente tienen la misma función Nos dos nos agarramos a la valla y ¡Bah! Ahí nos pega ese ELECTRICAZO Y que nos mata Bueno no nos mata pero sí que nos quita Matan tus corazones Entonces Vamos a aprender compars Como hacer estas vallas eléctricas vale Así que bueno dicho esto Pues yo creo que podría ser ya el momento oportuno verdad De empezar ya con el tutorial verdad Claro que sí pues venga Vamos para allá Vale compars bueno vamos a empezar Nos ponemos en creativo Perfecto Y vamos a necesitar cuatro cositas Que van a ser las más importantes vale Para poder crear estas vallas eléctricas En primer lugar vamos a necesitar Un dispensador Necesitaríamos también Un poquito de redstone También estos ganchos vale Y por último necesitaríamos cuerda Ok Y por lo demás compars Ya el diseño digamos de las vallas Las podéis hacer como queráis vale Por ejemplo en este diseño He utilizado Pues esto que se encuentra en el Nether La vara de Lend Ok Y en este segundo diseño pues He utilizado pues vallas normales vale Entonces Cada quien ya utilizará Las vallas que quiera vale Ya depende de vosotros Y luego también en cuanto a los pilares Pues eh Pues también vale En este vídeo voy a enseñar Como hacer las vallas eléctricas En plan eh De una sola vale Y después La segunda pues vendría haciéndola Haciéndolo separado Como es en este de aquí Es decir si yo me meto aquí Pues me va a dar digamos Ese calambre Y si me meto aquí Pues me va a dar también ese daño Ok Y en esta más de lo mismo En esta si nos ponemos aquí Nos hará daño igualmente vale Pero Como están separadas Pues si alguien que no sabe Como se hace por lo que sea Pues le voy a enseñar igualmente Vale Dicho esto compadre Pues como he dicho Aquí tenemos los cuatro objetos Que son principales Son claves vale Entonces Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser elegir el bloque Que nosotros vamos a elegir Como decoración Es decir El bloque que nosotros queremos Como decoración Y estoy ahora mismo Entre estos dos bloques Quizás se utilice Este De color clarito vale De color clarito vale Entonces Como he dicho Primero voy a hacer Lo que vendría siendo El de una forma Bueno de una valla Y después explicaré Como hacer el de dos Sin hacer el de dos Bueno ya lo vais a ver Tranquilos Tranquilos Y eso ya Vosotros veis el video Y ya está vale Vosotros relaxing cap Vale Nosotros ponemos A ver What Porque tengo aquí Ah vale Vale Pequeños files aquí en directo Vale Nosotros vamos a poner No se vamos a poner mejor En otra parte Porque justo aquí en este suelo Me parece que es donde estuve investigando Para hacer una cosa Porque no De verdad no me acostumo todavía En los botones de la Xbox No se osea Tendré que empezar a jugar mucho más Bueno vamos a hacer en esta parte Vamos a hacerlo en línea Ahí está Perfecto Colocamos uno aquí Vale Básicamente vamos a hacer El diseño Desde donde queremos Que sea la distancia De lo que viene siendo la valla Vale No vais a hacerlo tampoco muy larga Vale Si lo vais a hacer en plan Pues hacerlo como mucho Es que os digo Hasta aquí por ejemplo Estaría bien No vale No vais a hacerlo mucho más largo Porque si no La valla eléctrica esa Pues no va a funcionar Vale Es por eso que Si queréis hacerlo más largo Lo que tenéis que hacer Es eso que os muestro ahí Que es lo que os voy a enseñar Como he dicho Ahora después Vale Nosotros preparamos aquí pues Lo que viene siendo Digamos los pilares Por donde van a ir las vallas Vale Podemos hacerlo Pues con el diseño Que más nos guste en realidad Vale Esto ya depende de cada uno de nosotros Vamos a hacer yo que sé Por ejemplo así mismo Vale Y aquí podemos hacer otra vez Más de lo mismo Colocamos esto por aquí Ahí está Perfecto Esto lo rompemos Esto por aquí Y esto por aquí Vale En plan así Una forma rara Como quien dice Aún me faltaría esto Ahí está Ahora sí que es Vale Entonces Lo que vamos a hacer compas Es la línea Vale Donde están estos dos pilares Pues Vamos a romper dos capas Hacia abajo Si ha dado alto Ok compas Ya iré viendo Conforme vaya grabando Pues Si tengo que bajarlo más O lo que sea Vale Entonces una vez hemos hecho Digamos esta línea De dos bloques para abajo Vamos a romper el bloque Que está justo debajo De donde están los pilares Ok De esta manera Y colocaremos Un poquito de redstone Justo aquí debajo Ahí está Vale Entonces lo que vamos a hacer ahora Es conseguir El dispensador Bueno colocar el dispensador De esta manera Vale Mirando para adentro Y aquí Uy va Así no Ahí está Perfecto Vale Los dos de esta manera Ok Uno mirando para la derecha Y otro mirando para la izquierda Ok Hecho esto Pues lo que vamos a necesitar Es pociones Vale Pero pociones de daño De estas instantáneas Vamos a coger cuatro Ok Vamos a colocar nada más que dos Dos aquí Y otros dos aquí Perfecto Y ya simplemente Nos faltaría Eh Terminar de tapar esto Ok Aquí Perfecto Y colocaremos El gancho Lo colocaremos en esta parte de aquí Y el otro gancho En esta otra parte de aquí Y a continuación Colocaremos la cuerda Vale Ahí está Colocamos la cuerda de esta manera Y básicamente esto ya estaría preparado Pero claro Falta hacer digamos Esa valla Pues obviamente De forma de valla ¿No? Como es en estos casos En los que en ese caso Utilice la bala de Lend Y aquí utilice pues las vallas normales ¿No? Entonces en este caso Pues podríamos utilizar Eh Vamos a ver Por ejemplo Eh Las balas de hierro Ok Vamos a probar con las balas de hierro Los colocamos por aquí A ver Que yo todavía con el mando de la Xbox Todavía Tengo que aprender mucho Ahí está Perfecto Ok Y básicamente esto pues sería Digamos La valla Ok Entonces Una vez hemos puesto las vallas Pues esto ya estaría preparado Básicamente Si queréis tapar Eh Esto para que no se vea Pues podéis hacer un poquito vuestra imaginación ¿Vale? Lo podéis hacer así por ejemplo ¿Vale? Para que no se vea En ninguna de las partes Lo podéis poner por aquí Y también por aquí Perfecto ¿Vale? Para que obviamente pues no se vea Y quede así un poquito feo Porque si no pues es un poco rollo Pero bueno Ya os digo Esto lo podéis dejar así 12 en el otro Eh... Nos ponemos en modo supervivencia Ok Vamos a ponernos aquí en modo supervivencia Y conforme nos arribamos a la valla Antes de nada voy a coger Ah no tengo pa' Vale que voy Nos arribamos a la valla Y pues como veis Nos quita Eh... Otra punta ¿Vale? Entonces claro Si lo queréis hacerte así de grande Pues esto en si nos va a servir O sea Sería así Pero ahora tenéis que hacer Lo mismo que aquí En esta otra parte Entonces para ello Nos volvemos otra vez Al modo supremo O sea al modo creativo que diga Y lo que vamos a hacer es romper Otra vez Eh... El suelo pues por dos ¿Ok? Entonces Antes de continuar vamos a hacer El punto máximo Por ejemplo aquí está bien Hacemos esto de esta manera Ahora esto así Esto así Esto de esta manera Y esto creo que era Así ¿Verdad? Y esto mirando por aquí Y esto por aquí Vale, perfecto Y ahora Como he dicho Seguimos rompiendo esto Ahí está De esta manera rompemos tres Vale, no rompemos tantas Como he estado haciendo yo Nada más que rompemos eso Dos de profundidad Esto así ¿Vale? Y esto de esta manera también Entonces lo que vamos a hacer Es lo mismo que hemos hecho En la otra parte Pero ahora mirando por aquí Colocamos el dispensador aquí Y este otro aquí Esto lo rompemos Colocamos aquí Un poquito de redstone Y colocamos un poquito De pociones Bueno, en esta casa Vamos a poner dos Ok, ahí está Colocamos uno por aquí Y el otro por aquí Perfecto Hemos hecho esto Pues lo que hacemos Es taparlo Vale, acabamos esta parte de aquí Así Perfecto Colocamos esto Para que quede igual ¿Vale? Así, de esta manera Vale, perfecto Y colocamos por último Las varas de hierro Vamos a ver Apuntamos Justito aquí Y... No me he dado Ahora Vale, perfecto Apuntamos Madre mía, de verdad No me he acostumbrado A los controles de la Xbox todavía Vale Vale Y básicamente con par Lo único que nos faltaría Sería colocar El gancho aquí Ok Y el otro gancho aquí Y colocar la cuerda que falta Pues para unirla Entonces ya está Ya está conectado Y como veis pues Ahora mismo tendríamos pues Lo que vendría siendo La valla eléctrica Bastante más larga Vale, entonces nosotros Si nos ponemos por ejemplo Nos ponemos en supervivencia Nos ponemos por ejemplo aquí Nos quita corazones Y si nos ponemos por aquí También nos quita corazones Vale Entonces pues eso Y básicamente compas Estas serían las Las vallas eléctricas Que existen en Minecraft Tengo pensado compas Traer más tutoriales Muy curiosos Decoraciones y demás Que se van a venir al canal Espero que os guste la idea Si es así ya sabéis Podéis demostrarlo Reventando este vídeo A compar likes Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar como he dicho Vuestro compas Like y un comentario Que se agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos TAKE IT AWAY GAME ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!